Yo creo que hay mucho de mi infancia dándome vueltas. Sigo viviendo en Castelaros, en el mismo pueblo en el que me crié, entonces hay un montón de referencias que son parecidas, por eso creo que mi pasado está muy presente y también ciertas maneras de querer, ciertas maneras de sentir, ciertas maneras de extrañar. No creo que se modifiquen demasiado a lo largo de la vida y creo que esas grandes preguntas que habitan la vida de uno vienen de muy atrás. Y el hecho de tener un laburo como este te hace volver sobre esas preguntas aunque vayas modificando las respuestas o no encontrando las respuestas. ¡Gracias!